Bueno, señor ministro, soy el presidente. Se destapa la relación de Federico Gutiérrez con un cuestionado empresario financiador de sus campañas políticas y muy cercano al Ñeñe Hernández. Cuestión pública encontró que el abogado Diego Cadena, mejor conocido como el Abogánster, publicó en sus historias de Instagram fotos y videos en las que aparecen varias personalidades celebrando el cumpleaños del empresario Ricardo Uribe Aranco. A juzgar por las fotos que posteó Cadena y que encontramos en otro perfil distinto al suyo en Facebook, se trataría de la misma fiesta en la que estuvieron Cadena, Federico Gutiérrez y Uribe Aranco. El empresario Ricardo Uribe Aranco, además de cantar junto a Jorge Celedón y Federico Gutiérrez, en la que sería su fiesta de cumpleaños, le aportó a Federico Gutiérrez en el año 2022, según lo registrado en el portal Cuentas Claras, la suma de 150 millones de pesos para las elecciones presidenciales de primera vuelta. Ricardo Uribe Aranco, además de aportar a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, también fue, según una investigación de cuestión pública, comprador de dos de los terrenos más costosos vendidos de El Balmoral, el proyecto urbanístico de la familia de Álvaro Uribe Vélez en Montería, Córdoba. Uribe Arango fue integrante de la junta directiva de Ladrillera Santa Fe, una de las empresas más grandes de Colombia. Durante el escándalo de la niñe política revelado por la nueva prensa, se conoció una foto suya en un helicóptero con el fallecido narcotraficante José Guillermo el Niñe Hernández. No se olviden que Cuestión Pública informó en Californication 2, los propietarios del conjunto Uribe, que Uribe Arango, además de comprar en 2019 dos predios en el Balmoral, Córdoba, tuvo una empresa en Miami con Hassan Halali, estadounidense de origen iralí, que fue señalado de haber iniciado una operación de minería ilegal en Colombia. Según tres fuentes consultadas en este reportaje, publicado en agosto del 2021, dos estadounidenses de origen iraní representados por la firma de Diego Cadena, habrían iniciado actividades mineras ilegales en Colombia. Hasta ese entonces, Hassan y Amir tenían abierta una indagación preliminar. Como contó la periodista Diana Salinas de Cuestión Pública en su columna Cadena de Favores, Uribe dijo en la Corte Suprema que le iba a pagar al abogado Diego Cadena por sus servicios, con un lote en una urbanización de su esposa, probablemente el Balmoral, conjunto donde el empresario Ricardo Uribe Arango compró dos predios en 2019. La fiesta que Cadena publicó en su cuenta de Instagram parecía ser la de su gran amigo Uribe Arango. Nota. Minutos previos a publicar este hilo, el abogado Diego Cadena, conocido como el Abogánster, cerró su cuenta de Instagram al público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!